Ha jugado por diversos equipos, ahora tiene la camiseta del Sporting Cristal, ha jugado de volante, ha jugado de marcador, o sea, de la ASA es uno de los experimentados en el mejor campeonato, Ricardo. Tiene recorrido interesante y le puede ser utilidad al técnico AME cuando lo requiera en diferentes posiciones. Es mejor comodín. Tenemos justamente el informe de José Mayuri. Paolo de la ASA llegó este año a Cristal en busca de ganarse el titularato. La eliminación en la Copa Libertadores quedó en el olvido y tras su primer punto ganado en la Copa Inca, todavía queda el malestar de ese se pudo ganar si no hubiéramos fallado los penales. La verdad a nadie le gusta perder penales, todos los compañeros practicamos en la semana, es así, no se nos dio en la Copa, no se nos vuelve a dar ahora contra Garcilaso. Pero bueno, este es fútbol y lo que cabe resaltar es que hicimos un gran partido allá en la altura. Fuimos un equipo que el primer minuto fuimos a proponer, nunca nos tiramos atrás. Ellos encontraron el gol en un principio, pero aún así no bajamos los brazos y seguimos luchando por tratar de empatar el partido. Y es por eso que al final, en los minutos de descuento, tuvimos la opción de ganarlo. Pero acá no es para culpar a nadie, le tocó fallar a Irving ahora. Es así, hay que apoyarlo nada más. Cuando se gana, ganamos todo y si se pierde o se empata, perdemos todo. Ya está, nos vamos con la tranquilidad de que hicimos un gran partido ante un gran rival, que venía hace tres días de ganarle a Cruzeiro el campeón de Brasil. Con la altura y con todo nos pudimos sobreponer ante eso. Y creo que estuvimos cerca de ganarlo. Ellos también tuvieron ocasiones de gol sin desmerecerlos. Pero creo que al final la mejor chance la tuvimos nosotros, que lástima no la aprovechamos. Sin pecar de soberbio ni nada, creo que tenemos un gran equipo, estamos en una gran institución. Creo que tenemos todo para pelear el campeonato. Ante cualquier equipo, sea de local, sea de visitante, creo que tenemos las armas para proponer y siempre buscar los tres puntos. Para el volante, la idea del técnico ya se empieza a entender. Estamos entendiendo el mensaje de lo que quiere el profesor. Desde que nos juntamos el primer día, nos hizo sentir y nos hizo saber que tenemos que buscar los partidos en campo rival. Siempre proponer, nunca tirarnos atrás. Sea en la altura, sea en el llano, sea con lluvia, sea con sol, sea donde sea. Creo que lo estamos entendiendo. Hemos llegado a algunos compañeros nuevos, que nos estamos conociendo ya con muchos que ya tienen varios años acá en Cristal. Creo que vamos por buen camino. Este fin de semana espera estar en el once titular y es por eso que ha analizado a su rival y a sus delanteros hasta el más mínimo detalle. Sí, vi todo el partido. Lo vi desde el principio hasta el final. Tienen jugadores importantes y jugadores de experiencia. Bueno, está ya el Cholofano, está Galiquio, está el arquero Rivera, está Chino Contreras, que compartió equipo conmigo el año pasado. Son todos jugadores de nombre, tienen jugadores de buen pie. Va a ser muy difícil el día domingo acá contra ellos. Pero como lo vuelvo a repetir, si queremos pelear en los primeros lugares, hay que ganarle a todos. El Cholo tiene un hombre bien ganado. Lo demostró en los equipos que estuvo. Es un jugador de experiencia. Jugó afuera o en la selección. Me tocó compartir con él en la selección. La verdad, un delantero muy difícil. Si bien uno de los más pesados, porque te marca la salida, te aprieta. En las pelotas paradas es difícil marcarlo. Lo vi al colombiano también. Preciado que es muy difícil, rápido. Va toda la lucha. La verdad que son dos delanteros muy difíciles. Hay que estar concentrado. Si me toca estar, tratar de hacerlo de la mejor manera para el bien de la institución. Y sobre el tema del racismo, el popular Pitbull no pudo dejar de opinar. Ya que sin querer, se refirió a un compañero de una forma que tal vez puede herir susceptibilidades. Bueno, no se me pasó ahorita por la cabeza al mencionar como Cholo a Fano. Porque así lo conocemos todos. Incluso cuando lo vemos, el Cholito Fano, el Cholo Fano. ¿El Cholito de Fano? No, a Cholito Irving. Creo que esto, lo de racismo, hay que saber llevarlo. A veces lo malinterpretamos. Eso sí, los hinchas a veces sí lo confunden. Pero nosotros que nos conocemos como futbolistas que somos, no lo tomamos como racismo. Y creo que Johan igual no lo toma como racismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!